Experto, novato, impostor, animadores. Hola, soy Elisa. Yo soy Motoki. Estás viendo Experto, Novato o Impostor. Averigüemos quién es experto y quién miente. Nuestros tres invitados serán... ¡Animadores! Muy bien. Increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, no será fácil. Lo sé. Imagino a los animadores expertos haciendo volteretas y muchas acrópitas. Además, se nota la postura. Ellos siempre están así. No, no, no. Hazlo otra vez. Ya entendí. Quedó claro. No sé cómo explicarlo. No están relajados. Si no... Sí. Ya estoy cansada. ¡Woo! ¡Entre! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¡Bravo! ¡Aplausos de animadora! ¡Aplausos de animadora! Me llamo Quinton. Mucho gusto. Soy Rachel. Soy Audrey. Encantada, chicos. Muy bien. Tendrán tres minutos para hacer las preguntas más importantes. ¡Oh! Bien. Estiramos mientras tanto. ¡Oh! ¡Me encantaría! ¡Es lo que un animador diría! Piernas separadas y hacia abajo. Tengo una pregunta para Rachel. Bien. ¿Qué te llevó a ser animadora? Ah, en realidad, fui gimnasta por 11 años. Antes de ser animadora, en la secundaria quise aprender un poco más y por eso me uní al equipo de animadoras de mi escuela. ¿Y qué tal tú, Audrey? Ah, fui animadora en mi secundaria por cuatro años. Ahora soy animadora en la Universidad de California. ¡Oh! Lo he hecho por unos siete u ocho años. ¿Qué parte de la pirámide eres? Pido uno noventa. Me gustaría estar en la cima, pero no. Quinton. Hola, soy Quinton. Nací para esto. Ya sea frente a siete personas o setenta mil. Me gusta alegrar a la gente. Siempre quiero animarlos. Hoy lo que hago en mi trabajo de animación incluye acrobacias y coreografías. Siempre estoy aprendiendo un poco de todo. Animar es lo que haces cuando un DJ pone música o cuando sigues rutinas que ya tienes en la mente. Empecemos con los aplausos. Cinco, seis, siete, ocho. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Bien! Sí, lo tienen. Muy bien. ¡Brillante! ¡Sí! Cada paso lateral comienza con un aplauso. Eso significa que van a empezar con los brazos abiertos como una T. Desde aquí dan un paso a la derecha. Paso uno, palmada en dos. Lado izquierdo, tres, cuatro. Dos veces más. Cinco, seis, siete, ocho. Sus brazos se abren. Uno. Paso adelante, dos. Brazos arriba, tres. Y bajan en cuatro. Cuatro. Sí, está bien. Intenté mantener la sonrisa. Eso debes hacer para mantener el ánimo, la energía. Otra vez. Desde aquí den un paso hacia la izquierda. Van a mover este brazo como una serpiente. Oh, no. Oh, sí. Serpiente. Oh, pero mantén la pierna recta. Así. Luego flexionan la pierna izquierda hacia atrás. Abren los brazos en V y arriba. Oh, sí, claro. Bien, una vez más. Así es. ¡Bum! Sí, sí. ¿Haces las coreografías para tu equipo? Hago la mayor parte en esta temporada. Bien, esta temporada. También soy coreógrafo. ¿Temporada? Y si Quinton es solo un excelente coreógrafo. Puede ser. Sí, puede ser. Algunos pasos parecían parte de una coreografía. Cierto. Sí. Como el... Sí. Pensándolo bien, hay muchos animadores masculinos profesionales. Sí. Así es. Hola, soy Rachel y soy animadora. La sensación de hacer una rutina juntos o incluso de subir al escenario para actuar como equipo, sabiendo lo mucho que se ha trabajado, es increíble. Voy a enseñarles unos saltos. A mí me encantan los saltos, pero no creo que sea una opinión popular en el mundo de los animadores por alguna razón. A nadie le gustan. ¿Hiciste saltos como gimnasta? También hice atletismo. ¿En serio? Sí, así es más. Hacía salto con pértiga, pero hice un poco de todo. ¿Crees que puedas saltar bien con tu falda? Sí, tengo las medias. Bien, bien. Si se ve algo, está bien. Entonces, cinco, seis, siete, ocho. En uno se ponen en cuclillas un poco y aplauden. En dos miran hacia la esquina. De esta forma, la pierna derecha debe estar adelante de la pierna izquierda. ¿Qué? Bien. Sí, sí, pero en realidad, le pueden poner su toque como un salto. Sí. Recuerden que la seguridad es lo primero y no quiero que... Me rompo la ingle. Sí, gracias. Me ha pasado. Te lo agradezco. ¿Te has roto la ingle? ¿Se rompe o se desgarra? Se desgarra, creo. Eso creo. ¿Te pasó? No hablemos más de las ingles. Presten atención. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sentirán un hormigueo. Hablemos de estos zapatos. Se ven muy, muy divertidos. Algo atléticos. ¿Para saltar? Sí, ¿qué tipo de zapatos son esos? Zapatos para saltar. Zapatos para saltar. Son para saltar. ¿Solo para eso? Zapatos para saltar. Qué específicos. Para saltar. ¿Recuerdas algún momento en el que te resultara difícil hacer este tipo de saltos o eso nunca te ha pasado? Todas mis habilidades de animadora me sirven también en las prácticas de gimnasia. Solo tengo que cambiar ciertos aspectos estilísticos, pero sí es factible. Gracias, Rachel. Rachel parece muy flexible y capaz de hacer todas estas cosas, pero puede que no sea por completo una animadora. Sí, porque ella dijo que era gimnasta y que hacía salto con pértiga. Solo que tal vez nunca se cambió a animadora. Sí. Hola, soy Audrey y soy animadora. Bien, chicos. ¡Audrey! Bien. Hoy les enseñaré unos pasos, ¿bien? Vamos. Dinámicos, explosivos. Somos los invictos de Highlander. Nada nos puede igualar. ¡Oh, sí! ¡Eso fue! Sentí escalofríos, escalofríos. Fue genial. Al animar, tienes que hablar muy alto. Que la voz venga de tu estómago. Es casi como cantar. Dijiste que era música. ¿Cantas? Sí. Sí, bien. Sí. Entonces, ¿sabes qué viene del diafragma? Pero es mucho más que una octava más baja. Es... ¡Oye! ¡Uh! ¡Oye! Así. Sí. ¡Oye! Sí. Bien. Porque cuando todo es unísono y todo el mundo proyecta la voz, suena mucho mejor que... ¡Oye! Oh, vaya. ¿Sabes lo que explico? Sí. Bien. El primer movimiento es este. Van a apoyar su pierna izquierda, luego cruzar a la derecha y hacer una T. Para que sea más dinámico. Luego van a aplaudir y girar. ¿Qué haces para no marearte al hacer ese giro? Se llama spotting. Es como ballet. Sí, casi. Es como si miraras a un punto de esta manera cuando giras. Lo sigues. ¿Las animadoras aprenden eso? Es una técnica más común en el ballet. Pero también la usan los animadores. Sí, lo hice por un tiempo. Luego, un paso a la derecha. Ahora deben hacer esto. Pero dos veces. Cortadora de césped. Somos los Highlander. Invictos. Invictos. Mostrando los pechos. Representas al equipo que esté en tu uniforme y puedes añadirle tu estilo font. Eso es cierto. He visto animadores que también lo hacen. Sí, invictos. Algo así. Un poco de actitud. Gracias, chicos. Gracias, Audrey. ¡Eres increíble! Mi estrategia para hoy solo fue ser yo misma en realidad. Para mí, Audrey fue la más segura. Sí. También no quiero cometer el error de generalizar. Pero tiene el aspecto estereotípico de animadora. ¿Por qué es rubia? Vaya. Sí, lo notaste. Es una broma, sí. Nos enseñó la verdadera animación. Pienso que quizás sea novata. Porque ella dijo que lo hacía en la universidad. La universidad. No es algo por lo que le paguen. Tal vez tenga una beca. Es cierto. Sí. ¿Ya tenemos una respuesta? Hagámoslo. Bien, decidido. ¡Hagámoslo! ¡Vamos ahora también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adelante! ¡Adelante! Queridos animadores. Que cuentan. Acérquense. Que venga el equipo. ¡Uf! Ya deliberamos un poco. Por favor, no se enojen si fallamos terriblemente. Sigan hablando más. Creo que me tendré que ir. Tan pronto no lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja, ja! Quinton. Creemos que tú eres el experto. Estamos seguros de eso. Sentí como si estuviera en tu equipo de animadores. Sí. Creo que la experiencia se notó. Sí. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Ay, igual yo! ¡Sí! Así. Cuéntanos tu experiencia. Soy uno de los primeros animadores masculinos de la NFL. ¡Vaya! Animo a los LA Rams. Ha sido una experiencia increíble. Vamos, Rams. Bien. Yo también amo a los Rams. ¡Es la LA! Y empecé a bailar y a animar en la secundaria a los 16. En 2018 decidí probar con los LA Rams. Estoy en mi cuarta temporada. Soy capitán este año y ha sido una gran temporada. Uno menos. Ahora solo quedan dos. ¡Qué bien! Audrey, pensamos... Pensamos que eras la novata. Tal vez porque nos enseñaste una porra. Sí pude sentir tu ánimo y... Me encantó. La voz que proyectaste para hacer tu rutina. Eso fue escalofriante. Sí. Sí, así es. ¡No! Impostora. ¡No! Esto no me lo esperaba porque pensé que encajabas en el estereotipo de animadora, pero... Sí. Sí. Él dijo eso. ¿Por qué me abandonas así? Él dijo eso. ¿Por qué me abandonas? En el presente no soy animadora, pero sí lo fui en la secundaria como hace seis años. Ah, solo fui animadora por dos años. Entiendo. Yo amo la danza, soy bailarina y quiero continuar mi carrera de hip hop. ¿Y la UCR? No animo en la USR. ¿Qué? No. Vaya. ¿No? ¿En serio? Ni siquiera voy allí. Lo creímos. ¿Qué? Vaya. Lo que les enseñé era en realidad una de las porras de mi instituto y solo le coloqué el nombre de la mascota USR. ¿Qué tienen que decir a su favor? ¡Lo sentimos mucho! Después de todo lo que hice por ustedes. No es increíble, pero no lo sé. Te veía un poco asustada. ¿Zapatos para saltar? ¿Zapatos para saltar? Sí. ¿Zapatos? Estoy un poco dolida. No voy a mentir, pero también no entiendo. Creo que estaba un poco nerviosa hoy y por eso no inspiré la confianza necesaria. Notamos que eras muy atlética. Pensamos que eras una gimnasta muy buena, pero que decidiste no dedicarte a la animación. Fui gimnasta y luego empecé a animar en el segundo año de secundaria. Ahora soy animadora del equipo de la USC. ¡Vaya! Es increíble. Es genial. Cinco, seis, siete, ocho. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Suscríbanse, comenten y apoyen este video.